Voy contando, Jorge, les cuento a todos de qué vamos a hablar. Me llegó una información de gente que conocí, a veces viste que hay gente que uno conoce por otra cosa, en este caso es Constanza Connolly, yo la he transitado una amistad con ella mucho tiempo porque es abogada, pero una abogada que ha decidido trabajar con ONG, con empresas con propósito desde hace mucho tiempo. Así que estamos en línea ahora y me están avisando y le vamos a pedir ya que le inviten a aparecer en la cámara, con Constanza Connolly que es, como dije, abogada. Y también está Jacqueline Pels, a quien ya estoy viendo. Jacqueline es fundadora y está a cargo de la estrategia de negocio de este sitio que es súper lindo. El título es Juntos y la página web es comprasconpropósito.com.ar Jacqueline, te damos la bienvenida, Jorge Pandini y yo, en esto que se llama Y si todo sale bien. Hola, gracias, gracias por la invitación. Entiendo que Conny también se está sumando porque me mandó un WhatsApp. Perfecto, ya la incorporaremos entonces. A minutos. Tenemos un temita con el audio. Sí, un poquito más fuerte, podemos, a ver, vamos a tratar. Ahí está, lo más fuerte que vos puedas. Hola, hola, hola. Ahí mejor. Ahí estamos muy bien, nos quedamos ahí. Te estamos viendo para quienes nos siguen en el YouTube de Ecomedios. Bueno, Jacqueline, contanos qué es esto de qué va compras con propósito. Vos tenés, además, en lo personal te voy a pedir que un minutito te presentes porque, bueno, te he escuchado, sos una gran speaker, transitás los micrófonos, los encuentros, una conferencista de temas de inclusión desde hace muchísimos años. Así que contanos un poquito de vos y vamos a compras con propósito. Sí, vamos. Lo que menos me gusta es hablar de mí, pero bueno. Bueno, vamos. Vamos. Superemos ese momento. Hola, Conny. Hola, ahora sí. ¿Cómo están? Hola, Conny. Bienvenida. Gracias, Sandy. ¿Tú bien? Hola, Jackie. Hola, Conny. Bueno, así que les cuento un poquito de mí, que como decía, es lo menos interesante, pero bueno, inevitable. Bueno, soy docente e investigadora en la Universidad Torcuato de Estela y viví muchos años afuera. Cuando volví, yo me fui en el país de Mafalda, como digo, en un país con mucha clase media y cuando volví me encontré con un país muy distinto. Eso me choqueó mucho y como soy una académica, ¿qué hice? Me fui a hacer un doctorado sobre mercados emergentes, inclusión social y volví y fundé el espacio de negocios inclusivos a través del cual conocí a Conny, una grande. Y con el tiempo, yo creo que funcionó a frustraciones, a superar frustraciones. Después estuvimos trabajando en un proyecto muy importante con varias empresas líderes en el país e internacionales en cadenas de valor. Y después de dos años de trabajo, el proyecto usando las mejores prácticas internacionales no funcionó bien. Y eso me quedó una segunda frustración. Bueno, ya tenía otras acumuladas probablemente de antes. Y ahí decidimos fundar junto con Conny, con Emilio, con Julio, con Adriana, con un equipo que hoy es mucho más alto, pero el grupo fundador fue ese. Y la idea fue repensar un poco cómo hacemos para generar inclusión social en las cooperativas, en las fábricas recuperadas, en grupos de hombres y mujeres liberados de situación de prisión. Digamos, cómo hacemos para gente que tiene mucho oficio, que tiene mucho oficio y ahí ya entró un poco más en el mérito de qué es lo que hace juntos. Gente que tiene mucho oficio, mucho conocimiento, pero que de repente no tiene la posibilidad de llegar como hoy a hablar con ustedes o no tiene los conocimientos técnicos para poder manejar aspectos más de gestión. Y sin embargo trabaja muy bien su profesión. Entonces, bueno, creamos juntos como un puente, como un articulador que permite un poco nivelar la cancha y acercar gente que produce con muy alta calidad a una audiencia que de repente no los conoce y no tiene acceso a ellos. Es una empresa social y eso me gusta y que me cuentes cómo funciona, cómo operan y cómo la gente se puede acercar, además de comprasconpropósito.com.ar. O sea, vos nos contaste el para qué, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ¿cuál es el producto que lograron armar? Perfecto. No tenemos un producto, tenemos varios productos. Nuestra lógica es al revés. Nosotros, a diferencia de otras empresas sociales que parten y dicen yo hago un producto y después trato de comercializarlo, nosotros identificamos organizaciones productivas, nuestro cliente es en general una pyme, también puede ser una gran empresa, pero en general son pymes, que pueden comprar sus insumos con impacto social. Lo que nosotros buscamos es generar cadenas de valor inclusiva. Lo que buscamos es que una pyme necesita comprar uniformes, bueno, que los compre con propósito. Nosotros vamos a encontrar alguna cooperativa textil que le pueda hacer los uniformes a medida que ellos necesitan. ¿Tenés necesidad de gráfica? Pues no hay ningún problema. Depende de lo que necesitas. Poyetería, necesitas banners, necesitas... Estamos hablando ahora con una cadena de pizzas muy importante y tal vez todas las cajas de las pizzas van a ser hechas por una cooperativa que trabaja con armado de cajas, por ejemplo. Entonces, puede ser ahora con el fin de año, obviamente, muchas hacen productos vinculados a la artesanía y a la regalería, otros a la cocina, el catering, hacer una caja navideña. Entonces, tenemos distintos productos de limpieza, productos de librería, un resaltador, casi cualquier insumo que necesita una empresa, sorprendentemente para algunos, pero no para nosotros que estamos en esto. Hay una organización productiva, una cooperativa, que lo hace. Es decir, Jacqueline, se podría decir que ustedes lo que hacen con este modelo de negocio distinto, novedoso, es conectar. Están conectando permanentemente todas las puntas. ¿Y cómo se sostienen? Y cómo ahí la abogada, Connie, cómo lo arma, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué lindo hasta acá. Y después uno tiene que preguntar, y me gusta preguntar, porque para que esto funcione y que para que ustedes puedan seguir existiendo, tiene que ser rentable todo, también ustedes, también el equipo. Entonces, ¿cómo hicieron para sortear eso? Entendida la idea, el concepto, que aparte es súper necesario, porque quienes venimos hace muchísimos años contando de emprendedores que se transforman empresarios también, ¿no? O se quedan en emprendedores, por ahí en una escala mayor, ahí se les descontrola todo para crecer, porque ahí necesitan, como lo que vos estás diciendo, bueno, el próximo paso, conectar. ¿Y cómo hicieron? Para la rentabilidad y para armar el Tetris legal, ¿no? Porque puede parecer, en un país en el cual estamos acostumbrados, y bueno, si es legal, más o menos, pero la verdad es que ustedes están haciendo las cosas bien, así que me imagino que eso no pasó desapercibido. No pasó desapercibido, me encanta, Andy, porque me pones en el rol de abogada, y es por lo que yo entré juntos a soñar esto, junto con Jackie, Emilio, Adri, hace 2018, ¿no? O sea, ya hace muchos años. La verdad que el desafío legal es un desafío de emprendedor, así que me voy a poner el sombrero de el emprendimiento de juntos, fuimos creciendo desde 2018 a esta parte, lo que era una idea y, digamos, poder probar también, porque esto es parte de un estudio de investigación de la universidad, eso Jackie no lo comentó tanto, pero es parte de un estudio de investigación de demostrar lo que vos decías, ¿no? Es tan necesario tener eso, que nosotros llamémoslo en el rol el intermediario, ¿no? El intermediario que es necesario para poder acercar a las empresas con las organizaciones productivas y generar estas cadenas de valor inclusivas. La verdad que hoy tenemos muchísimas organizaciones productivas, muchos clientes, el desafío de la sostenibilidad y la rentabilidad es un desafío que seguimos teniendo permanentemente, pero la verdad es que se ha crecido mucho, hoy tenemos también federalización del proyecto de juntos y estamos soñando con poder internacionalizarlo, ¿no? Porque la verdad que es necesario que haya muchos puntos juntos, ¿no? Nuestro sueño es que haya muchos puntos y esto se replique de alguna manera. ¿Y cómo es el paso a decidir crecer? Porque también la escala, bueno, complica las cosas, ¿no? Me estás hablando ya, wow, de un modelo de una escala internacional. ¿Cómo se protege también el modelo para que sea replicable? Mira, en primer lugar, nosotros protegimos las cuestiones como jurídicas puras, ¿no? Y duras, y estamos armando, tenemos manuales de procesos, tenemos guías. La idea nosotros lo llamamos, y en el concepto de esta empresa social, poder tener franquicias sociales. Me pongo el sombrero jurídico y todavía no estamos listos para franquiciar, como el concepto per se lo dice, no vamos a firmar contratos de franquicia, pero la verdad es que estamos buscando poder replicarlo para que esto realmente sea una franquicia social que permita la escala. Por eso, parte de todos estos años y parte del proceso y parte del aprendizaje es poder generar todos esos manuales, procesos, ejemplos que permitan que se replique, ¿no? Este es el gran desafío que tenemos hoy. ¿Cómo estructurarlo para que pueda ser replicable? Por eso estamos trabajando con dos provincias y estamos sintiendo en este proceso de aprendizaje para poder después llegar a esa escala que de alguna manera soñamos, ¿no? Para generar el impacto social que estamos buscando, que es la inclusión, ¿no? De todas estas organizaciones productivas que si no es muy difícil que puedan acceder al mercado de la manera que nosotros queremos, ¿no? No con una compra esporádica, no con una compra espontánea, sino que realmente haya una continuidad, ¿no? Eso es lo que va a permitir realmente la escala. No sirve solo el regalo, ¿no? Nosotros trabajamos con las empresas para que esto sea algo permanente y de hecho tenemos clientes que lo compran todos los meses, que ya lo entendieron, que por ahí es un producto que es limpieza, pero bueno, estamos trabajando también en ampliando la cantidad de, por eso ya que decía, no tenemos un producto, tenemos un montón. Un montón de productos. Porque también estamos buscando eso de que nos permita que haya permanentemente una compra de parte de la empresa que le haga ser sostenible a la OP más allá de juntos, ¿no? Jorge Pandini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenísima la iniciativa. Y me surgía esta duda y tomo el ejemplo de la empresa de pizzas que busca cajas. ¿Estas organizaciones están generalmente preparadas para sostener una producción en un volumen como un cliente puede demandar? Buenísima tu pregunta. Sí, nosotros miramos, cuando nosotros incorporamos una organización a nuestra base de datos, hacemos una visita, miramos un montón de aspectos, por ejemplo, los aspectos legales. Ahí nosotros no trabajamos con gente que no esté formalizada legalmente, ¿sí? Entonces es muy importante eso, miramos los equipamientos que tienen, el volumen. No trabajamos con unipersonales, tratamos de, porque nuestro fin último, 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 por el cual hacemos todo esto, es generar empleo. El país, desgraciadamente, el sector privado no genera empleo hace más de 12 años y las organizaciones productivas y las cooperativas sí generan empleo, solo que no se contabiliza del mismo modo. Entonces, es un lugar donde alguien que no terminó un secundario puede ir a trabajar, donde alguien que no tiene la posibilidad de una jornada completa o tiene algunos días que puede trabajar, pero otros que no. Entonces, nosotros lo que tratamos es de traccionar trabajo hacia las organizaciones productivas, ¿sí? A estas cooperativas, a estas fábricas recuperadas, etcétera, que a su vez traccionan con su crecimiento generando empleo. Entonces, a tu pregunta, una de las cosas que nosotros hacemos cuando visitamos a las organizaciones es ver su capacidad de crecer. Entonces, si yo te traigo más trabajo, vos tenés atrás gente que venís capacitando, tenés las máquinas, tenés la capacidad ociosa, tenés la posibilidad de ampliarte. Hasta física, directamente miramos si tienen la posibilidad de crecer y ampliarse. Entonces, nosotros solo trabajamos con organizaciones que tienen esa posibilidad de pasar a las próximas instancias y de trabajar con volumen. Distintos. También ayer estaba en la Asociación Argentina de Marcas y Transiquicias y alguien me pregunta, pero también hacen poquito, yo necesito 35. Sí, tenemos esa elasticidad. Tenemos algunas organizaciones que trabajan con poco volumen, ¿sí? Y otras que no toman trabajo si no es por encima de mil. Entonces, tomar una fábrica recuperada. Una fábrica recuperada trabaja solo con volumen. De una cooperativa, tal vez trabaja con volumen más chico. Entonces, tenemos esa dualidad de tener, y es nuestra tarea salir a buscar esas organizaciones porque están, están. Tenemos que solo encontrarlas y, bueno, evaluar que tengan, obviamente, todas las cosas en orden, ¿no? Eso... Chicas, voy a volver brevemente, y yo insisto con esto, con Isabe, con la parte legal, no para que nos abrumes, pero porque no quiero dejar pasar esto de la empresa social. Porque a mí me parece, sí, porque uno cuando entra a la página, que es Compras con Propósito, y ve los aliados, ve Mercado Libre, muy comprometida con las empresas con certificación B, que es de triple impacto, ve a Vistas, que también tuvo un giro enorme. Es decir, hay como agua segura, ¿no? Y es un formato que en sí mismo, más allá de exactamente esto que hacen ustedes, es muy interesante porque no es ni una ONG, ni una empresa tradicional, ¿no? Eso me parece muy, nada, a mí muy interesante y un poco que ustedes nos cuenten, bueno, cómo llevan adelante este modelo. Lo tomo ya que después seguís. Me encanta lo que decís Andy, porque además nosotros estamos en esta cruzada de mostrar que hay otras maneras de hacer negocios que no sea la empresa tradicional o la ONG, ¿no? De estos modelos híbridos que están en el medio. Nosotros somos, o nos llamamos empresa social porque realmente nacimos y nuestro propósito, como decía Jackie antes, es generar empleo, generar inclusión social. Digamos, ¿no? Todo lo hacemos con ese propósito final. Si buscamos, por otro lado, no queremos filantropía, no estamos hablando de la filantropía, no estamos hablando de permanecer con la donación y con el subsidio, con lo cual nosotros tenemos un ingreso por el trabajo que realizamos, pero lo medimos en función del impacto. Nuestras métricas son de impacto, no son métricas solamente rentables. Nosotros, los resultados van a ser positivos si realmente estamos generando el empleo que buscamos y tenemos más organizaciones productivas, si estas organizaciones productivas a su vez generan más empleo, digamos. No vamos a medir cómo gestionamos nuestro negocio juntos porque tenemos muchas ventas. Solamente... Ahí se nos fue el audio, Connie. A ver. Estabas compartiendo que no lo iban a medir solamente, sino por las ventas. Pero bueno, creo que el concepto quedó igual, aunque se nos fue el audio, lo redondeo, o si querés Jackie vos, pero lo que estaba diciendo es que hay un propósito que cuida a la empresa y bueno, y eso nos dice un montón. Totalmente, sí, sí, sí. De todos modos, como dice Connie, nosotros somos muy transparentes, sea con los clientes que con las organizaciones productivas. Nosotros cobramos una comisión que tiene que ver con las horas trabajadas y el tiempo dedicado a hacer esas tareas que complementan la producción que hace la gente. Por eso es una empresa. Por eso es una empresa. Y para que sea súper, súper claro, nosotros no tocamos nunca un precio que nos pasa a una organización productiva, nunca decimos, no, bueno, si lo bajaras un poco, no. El precio es sagrado y es la organización productiva que factura a la empresa y recién cuando ha cobrado el 100%, al final de todo el proceso, nosotros facturamos nuestra comisión. Con lo cual la cooperativa siempre, o la organización, bueno, son distintas figuras jurídicas, digo cooperativa en un genérico para nombrar cada vez todas las figuras jurídicas, pero nuestra organización productiva siempre sabe exactamente lo que nosotros estamos cobrando de comisión y nunca ha generado ningún conflicto, porque ellos también ven las horas que nosotros ponemos. Porque todos ganan también. Claro. Es el modelo de todos ganan, es lo nuevo que... Que, bueno, no es nuevo. ¿Sabes que buscamos? Sí. Ahí quería ir a diálogo que es importante. Y vamos cerrando en el último minuto. Dale. Dale, perdón, dejar capacidad instalada. Claro. Nuestra idea también es que esa organización productiva a partir de nuestro apoyo crezca aún más, digamos, ¿no? No dependiendo solo de juntos. Buscamos generar, formar y generar esa capacidad, que es un diferencial, ¿no? Por eso trabajamos tan codo a codo con las organizaciones productivas. Que vean el valor de contar también conjuntos en este proceso. Me encanta mostrar el modelo de negocio y por eso fui ahí, capaz que para el público que escucha, no quería dejarlo solo en lo que ofrecen, porque esta es una evolución inmensa del modelo de Junus, hace muchísimos años, que después lo tomó la organización Ayoca, que lo trajo a la Argentina también hace varios años, creo que hace una década, y se empezó a hablar ahí de la importancia de que la empresa tenga, como dijo Connie, otras métricas, y bueno, y que también sea una empresa y que todos puedan vivir, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Como decía Jorge al principio del programa, necesitamos un montón de todo, inclusive más de un sueldo. Así que está muy bueno. Muchísimas gracias a ambas, un placer esta conversación. Y recordamos a todos, bueno, la página web que es comprasconpropósito.com.ar y después estaremos publicando todo en noticiaspositivas.org. Muchísimas gracias y esta nota también la pueden ver, porque ya queda grabada, así que en Ecomedios está en YouTube. Muchas gracias a ambos por la invitación. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco este proyecto que estamos llevando adelante. Gracias, estamos conversando con Constanza Connolly y Jacqueline Pels de regalos que hacen la diferencia, comprasconpropósito.com.ar y una vez más, se puede y se hacen negocios de otra manera en la cual todos ganan.